Hola amigos, estamos aquí en la Feria de la Rumba 2008, el último día, así que ya saben no te perdas todo lo que pasó aquí, en la vida con la vida de Puntacón. Impresionante, increíble, esto es la Feria de la Rumba de Panamá, nosotros emocionados y contentos, queremos darle un saludo especial a la gente de enlavía panamá.com, tienes que visitar esa página, tienes que visitarlo, son geniales. La Rumba 3 el día de Panamá, esta es la mujer es bella, que tenemos acá, mira. Yo me voy a ver a donde meto las narices, si las meto por allá o por aquí, o por allá o por algún lado, pero tengo que meter la nariz en algún lado. Recuerda, la Feria de Panamá, la Feria de la Rumba, ¡adiós! Indie Wave Panamá, que significa enlavía panamá.com. Saludos, respetos y le quieren mucho. Un saludo de parte de Cayata, ¡ayuno! Un saludo para toda mi gente que visita la página enlavía panamá.com, tú sabes, te lo dice Romero. Un show para enlavía panamá.com, de parte de su amigo Irwin Salahino, tú sabes, aquí es la Feria de la Rumba. ¡Respect! Un saludo para toda mi gente que visita la página enlavía panamá.com, tú sabes, si es verdad que tú lo quieres, entonces es porque me amas y tú me dices palabritas. Para concupir mi alma, si es verdad que tú lo quieres, entonces es porque me amas y tú me dices palabritas. Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Freddy Sky, aquí desde la Feria de la Rumba. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de la vía panamá.com, tú sabes, parto de Freddy Sky, el sobrenatural, acción, historia, la música. Yo quiero mandarle un respeto a enlavía panamá.com, de parte de la nota más alta, Miguel Ángel Sermoy. ¡Pum! ¡Pum! En la vía panamá.com, yo vivo mundo diferente, todo diferente, ya leí diferente, en casa diferente, vivo diferente, vivo diferente, en mi mundo diferente, tengo cuentas diferentes, en bancos diferentes. ¡Otú de Crane! Yo tengo a todas mis entes del ton, de la ciudad, del interior y del norte. ¡Otú de Crane! Hasta México. ¡Nos fuimos! ¡Pum! 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 Si tu huella es problemática ¿Cuánto se sabe, cuánto se sabe, cuánto se sabe en el coro ahí? Un saludo muy especial para la gente de la página en la vía panamá.com En más de tres años que llamó Jota en la cárcara Ofreciéndoles el mejor entretenimiento a todos ustedes los panameños Y recuerden el próximo año carnavales, no se lo pueden perder ¡Saludos! Hola que tal les habla Daru, un saludo para la vía.com A la gente de la vía panamá.com Un besito de casa del super Menos 13 años de aniversario En la fuera de la rumba Y de Colón me alcanza Esta cámara son directamente desde Colón Cine ¡Vamos con la mano hacia arriba! ¡Vamos con la mano a la vía panamá Juntos los pines a mi vez De la fuente de Colón Cine ¡Vamos con la mano hacia arriba! ¡Vamos con la mano hacia arriba! ¡Vamos con la mano hacia arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!